Sean bienvenidos a la tercera parte final Ven a los creepypastas Contarás felices terror de un fight Hola que tal, me recuerdas? Mira tu puerta alerta, el terror se encuentra cerca Godface, hoy les da la bienvenida Tienen una llamada perdida Si la mortal no eres bajo la moral En este duelo de raro ni las haces a destacar Aspecto sexy pero por dentro un assassino Me verás decir, how to sleep my breath Este año vengo más fuerte, sus riñones ya se cogen Sonrío mientras tú lloras y imploras No se sangre mientras gritas, por favor, ¿por qué será? Te has topado con ojos ensangrentados, daily, ya Solo bebete y boca, este demonio eterno Te miro a los ojos y no sé tu miedo interno Desde adelante me salen pa' ver tu sufrimiento Ya viste el video, te quedan siete días de infierno Las puras de la miedo ya estoy en esa que aprovecho Yo ya sé que tienes miedo, con mi mirada te aflicho Ya que el mismo diablo en boca está y mal desde su techo Y dejo el seis, 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 seis estampados, lo tengo que hacer Yo ya sé que el mundo más guerrero de la fecha, vuelve Oye Jane, mira que malo los participantes Concedemos fuerzas, es la pareja rebelde Como batear trasero, tercero parte Ve la bronca que me comparen con ese ídolo Solo es como dar a mí, es como la buena partida Como los tiempos, tiempos, venimos ya con esquí Vete a dormir, no en modo cansado, no estoy sin Me puedo ver, pequeña indefensa, sin maldad Pero nadie supera mi trastorno ni enfermedad Detrás de esa niña quiero hasta la esperta de matar Repipastas, no saben de qué soy capaz Mejor a tu mal tirar, veo caer tus lágrimas Centro juego, llena el juego, siento que ya te hablarán Ahora sin más, sus cráneos ignoran ya ser víctimas Sin pensar, se cregan a la maldad, te mayoras más Pregnada de sangre, acabaré con sus patrallas Me veo una niña tierna, las apariencias engañan Ve, ve, grave hijo, si te miro Ve, ve, quiere jugar conmigo Me trae solo la leyenda más macabra Mira mis acciones, no hacen falta las palabras Que intenten lucirse, no tiene ni un sentido Sus rimas son sangre y yo soy un vampiro Se me caer en tus dedos, siempre llego sin piedad Y más siete por medio, les concedo el final Piensa en tu peor miedo, hay que tardan su ocultar Porque en este encuentro lo puedo contemplar No sirvenlos de nuevo, bienvenidos a mi juego Vengo pa' partir en todo, soy creepypasta, mamacueva No tengo piedad alguna y menos contra sobremalorados Quedan avisados que por aquí han datizado ya Ya dos colofientes, verdurba ya su sistema No es un bot, un error, ya han entrado en un problema Lo más temido de Minecraft vuelve desde el inframundo Tienen tres segundos más para reiniciar su mundo Piénsame, Mario, pero no es de siempre La mala pura estructura, estructura.es Ejecuto, trifatia y al ataúd Ya no será tan feliz, oiré Vos es mi misión, no les tendré compasión Es Lenderfoman en acción Pues ya no sé quién soy yo Pero hay algo muy claro dentro de mi imaginación Esta noche la llevamos, eso no hay preocupación Quieren más derrotas de la penumbra Llegas Lenderfoman, no es un dibujo en el bosque Mis hijas atenté a las consecuencias Y invocas a un cer oscuro Cuyo susto experimenta que tu miedo se colapse Cuando veas mi forma andar Vas a llorar cuando te encuentres con mamá ¿Dónde están mis hijos? Siento el cargo de conciencia Pero en mi conciencia está a cargo de esta competencia No querrás encontrar conmigo en noches Si me miras de frente cerca hasta tu muerte ¿Qué pasa un ghost con su mirada? Asesina, se ha colado en tu casa Vamos, piensa divina Mi cuchillo afilado, hoy será quien dictamina Hay cuando un corte que grites Te ha matado a tu vecina No soy la barca, pero sé cuántas Puedo el demonio, salvo las que recargan Vengo hermana, dar felicidad La gente ríe y se divierte con tranquilidad Pero mejor no te descuides ni confíes en tu suerte Después detrás de mi sonrisa puedes encontrar tu muerte En esta buenísima, jefe y me la llevo Idiota estoy aquí y además no tienes los huevos ¿Pero qué? Yo trabajo solo, yo soy la leyenda Somos los unos gen... Ups, ya valieron verga Toda una leyenda en cada especial Halloween Más querido que todos juntos peleando en el Rick Soy Chucky, me paso por el Sablaid Y ahora la decisión